Con tan solo cuatro farmacias en operación, el sistema de integración familiar en Saltillo está colocando más de 70 mil medicamentos del cuadro básico a bajo costo al año. Además, se hace un esfuerzo para que cada farmacia municipal opere con un abastecimiento real por arriba del 80%, afirmó el director del DIF Saltillo, Eduardo Samperio Dávila. Han tenido mucha respuesta o han tenido mucha venta de estos productos a muy bajo costo que tenemos por diversos padecimientos de la sociedad. Los ponemos a disposición de la gente, tenemos una ubicada en las oficinas del DIF, aquí abajo en el nuevo centro metropolitano, tenemos una en Derramadero, en el ejido Derramadero, tenemos otra en el Mercado Juárez, en la parte de abajo, ahí sobre la calle de Allende, y tenemos otra a un costado del centro comunitario de la colonia Omega. Pero no todo es venta, pues el DIF Saltillo dona un promedio de 2 mil 600 medicamentos al año. Con ellos le brindamos servicios de medicamento a la población, esto a bajo costo, y bueno, pues también atentos a las necesidades de la gente en el momento que ellos lo requieren. En verdad hay medicamentos incluso que regalamos cuando las condiciones así lo requieren, y que bueno, pues lo hacemos en todo momento atendiendo la vulnerabilidad de la población y a las personas que lo necesitan. El surtido se enfoca al cuadro básico con venta abierta a todo público. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Arturo Estrada.